A ver, ¿me confirman? Esperen un ratito. Sí, carga ya. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Acá está, traslados. A ver, voy a... Sí, ok. Gracias. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Como les mencioné, vamos a ver traslados y puntos cardinales, ¿ya? Con el tema de traslado, ¿ya? Hay varios casos. Hay problemas, ¿no? De diferente tipo. Y ahí vamos a ver ejemplos de cada uno de estos tipos que se pueden presentar en los exámenes, ¿ya? Vamos a... Como dice acá, se van a ver algunas situaciones concernientes a determinar la menor cantidad posible de desplazamientos o movimientos de fichas, personas, objetos, entre otros. Así como también, y esto, podemos verificar alguna propiedad o condición previamente establecida. Y como siempre, el propósito es revisar y ejercitar nuestra habilidad, ¿no? E ingenio para resolver este tipo de situaciones. Entonces, vamos a empezar con los ejemplos. Las principales situaciones. ¿Cómo es mover fichas? Ahí está. ¿Cómo es mover fichas? Dice, en la figura de las operaciones combinadas se deben realizar con los números que se encuentran en cada una de las cinco fichas, sin cambiar la posición, ¿no? Los signos, ¿no? La posición de signos. Por lo... Dice, por lo menos, ¿cuántas de estas fichas deben ser cambiadas de posición sin rotarlas para que el valor de M sea el menor entero posible? Esta partecita que dice sin rotarlas, es porque esa ficha, las seis que ven ustedes, si ustedes lo rotan, ¿qué se puede ver? El nueve, ¿verdad? Entonces, por eso te dicen sin rotarlas. Si en el problema no menciona sin rotarlas, entonces ustedes sí pueden, ¿ah? Pueden utilizarlo como nueve. Si es que no menciona la palabra sin rotarla. Entonces, ah, ya, no me prohíben rotarlas, entonces puedo girarla y utilizarla como nueve, ¿no? Depende, pues, si eso te ayuda, pues, a resolver problemas, ¿no? Si te beneficia. Ya, pero como dice no rotarla, sin rotarla no lo podemos voltear. Sigue siendo seis. Tengo uno, dos, cuatro, cinco y seis, ¿ya? Ahora, debo encontrar el menor entero posible. Ahora, otro dato. Menor entero, ¿ya? Recordar, en la recta numérica nosotros tenemos el cero. Los enteros, cero, uno, dos, tres. Y por acá, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. Y así, ¿no? Esto se va al infinito. Esos son los enteros, ¿ya? Salvo que en el problema te mencione entero positivo. Si te dice entero positivo, entonces vas a analizar desde el uno hacia acá. Uno, dos, tres, cuatro. Vas a buscar mover las fichas y que te salga uno, si es posible. Si no te sale uno, buscarás que te salga dos. Si no sale dos, buscarás que te salga tres. Pero solo si te dicen positivo. Pero como acá no mencionan positivos y me piden el menor entero, yo les puedo preguntar, a ver, ¿cuál es más pequeño? ¿O cuál es el menor entre estos dos números? ¿Cuál es el menor, chicos? ¿Menos dos o tres? Menos dos. Menos dos. El menos dos. El negativo es más pequeño. Entonces me conviene que mi resultado me salga negativo. ¿Ya? ¿Está bien? Otra cosa. Ahora, si tuviéramos negativos. Yo tengo acá menos cinco y acá tengo menos dos. ¿Cuál es más pequeño? Menos cinco. Menos cinco. Claro, este más pequeño. ¿Ya? O sea, que los dos tienen signos negativos, pero el numerito que acompaña el negativo es mayor a este. Pero por ser menos, es el más pequeño. ¿Ya? Entonces, todo eso tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, primero que si aparece una ficha con el número seis y me mencionan sin rotarla, es que se va a quedar como seis. Si no lo mencionan, ya saben, pueden girarla, rotarla y se lo convierte en nueve. Segundo, menor entero. Si me dicen entero positivo, ya empezaríamos a buscar desde el uno, ¿no? El menor entero positivo, uno. Si no sale dos y así. Acá no me dicen positivo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Buscar números negativos. ¿Ya? Y si solamente te dijera el menor valor posible. Menor valor. ¿Ya? Ya. El menor valor posible, así nada más. Menor valor. Entonces, puede ser negativo. Bueno, buscar que sea negativo. Y puede quedarte inexacto. No necesariamente tiene que ser un entero. No puede quedarte, no sé, una fracción. ¿Está bien? Porque no te dice entero. Todo eso tienen que tener en cuenta, ya chicos, en los problemas. Bien. Ahora. Como mencioné que es menor entero, yo trato de buscar que me salga negativo. Y yo tengo acá, suma, resta, multiplicación. Bueno. Lo que está acá. ¿Ya? Y acá. Yo voy a tratar de que aquí. Bueno, aquí no puedo cambiar. No puedo poner menos adelante. No, no se puede hacer esto. No. Pero sí me puede salir negativo en lo que está dentro del corchete. Acá me puede salir negativo. ¿Por qué me puede salir negativo? Porque aquí hay una resta. En la resta tengo el minuendo, el sustraendo y la diferencia. ¿Ya? Para que esta diferencia me salga negativo, ¿qué relación debe haber entre M y S? Entre minuendo y sustraendo, para que me salga negativo. A ver, ¿qué dicen? ¿Sustraendo mayor? Claro. Claro. Y sustraendo tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. De tal manera que cuando restas te va a salir negativo. ¿Ya? Y miren, aquí tenemos cómo es sustraendo, el número uno. No nos conviene, ¿no? ¿A quién pondrían ahí? En el uno. Al cinco, ¿verdad? Cinco. Ajá. Sacamos a este, pasamos acá y al uno lo ponemos acá. Y acá me sale tres menos cinco. Menos dos. Menos dos por seis. Menos dos entre cuatro. Menos tres. ¿Ya? También tiene que salir entero. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Ahí está. Ahora. Voy a presentar dos casos acá, ¿ya? Salen menos tres. Pero miren. Y ahorita le explico, ahorita le explico. Ya. Este caso dos es el que hemos mencionado. A mí me sale menos tres. Miren. Cuando te dice, no, vas a mover, ¿no? Este, la menor cantidad posible. Me sale menos tres y acá también me sale. ¿Sí? Solamente que acá, tú dices, pero ¿por qué tenía que moverlo el dos? El dos podía quedar ahí, ¿sí? Y solamente movíamos al uno y al cinco, como hemos hecho en este caso. ¿Ya? Entonces, aquí no habría problema. Pero tú puedes agarrar y de repente pasear, ¿no? Pasarlo por acá, regresarlo, ¿ya? Puedes estar haciendo varios movimientos. Entonces, el menor, ¿cómo dice, no? La menor cantidad de fichas, ¿ya? Para que me salga el menor entero. Acá hay dos casos que me sale menos tres. Pero aquí he hecho un... Como dice, ¿no? Un movimiento de más para que me salga lo mismo. Entonces, aquí hice menos, ¿ya? Solamente he hecho dos movimientos. ¿Está bien? ¿Saben qué sucede? Mira, cuando hagamos este... A veces, a repente, ustedes se han encontrado con esos problemas de trasvases. Cuando tienes así vasos, este... Recipientes, ¿ya? Tres recipientes y te piden una cantidad de litros de líquido, ¿ya? Y tú puedes estar ahí pasando de uno a otro y uno y a otro y seguir. Y, bueno, y sí puedes lograr la cantidad solicitada. Pero cuando te dicen, ¿no? La menor cantidad de trasvases, ¿ya? Tú tienes que buscar que... O sea, que ese número sea un número donde tú no pierdas movimientos. O sea, de más. En este caso, miren. Yo perdí acá uno. Yo digo entre comillas, perdí, ¿no? Sino que he hecho un movimiento de más. Lo he movido. Cuando no debía moverlo. Pero me sigue saliendo tres, ¿ya? Solamente a eso. En este caso, esta es nuestra respuesta, ¿ya? Ahí está. Solamente para explicar, por lo menos. Porque yo puedo seguir, seguir, seguir. De repente, ustedes mueven todas las fichas y les sale menos tres. ¿Eh? Pero de esos, ¿cuál es el menor? Esto. Cuando cambiamos el uno con el cinco. Ya, esto es mover fichas. También tenemos movimientos de objetos. ¿Ya? Acá fichas con números, en realidad. Acá. Dice, Danielita ha dispuesto 26 fichas circulares como se muestra en la figura uno. Para que las fichas queden dispuestas como se muestran en la figura dos. ¿Cuántas fichas, como mínimo, debe cambiar de posición? Vamos a poner un ejemplito bien sencillo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos esta figura uno. Y esta es la figura dos. A ver. ¿Cuántas? Estos son fichitas, ¿ya? ¿Cuántas fichitas moverías de lugar para tenerla, ¿no? Moverías de lugar en la figura uno para obtener la figura dos? Dos. 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 ¿Cierto? Dos. Muy bien. Acá. Está bien. ¿Saben cuál es la técnica que se puede usar? Es tratar, ¿no? De encerrar el mayor número de fichas en la figura uno y figura dos. O sea, pero que tengan la misma figura, la misma forma. Por ejemplo, acá. Yo hago esto. Y esa misma figura me aparece acá. ¿Vale? Ahí me salió el chiquito. ¿Ya? A ver. ¿Está bien? ¿Y quiénes quedaron sueltos? Estos dos. Y esos son los dos, ¿no? Que me han respondido que cambian de lugar. Este sube acá. Y este sube acá. Y tenemos la figura dos. Y tenemos la figura dos. Entonces, eso mismo vamos a hacer en nuestra figura uno y figura dos del ejemplo dos. ¿Ya? A ver. Vamos a marcar. Yo veo acá, por ejemplo, cuatro. Cuatro fichas por acá. Desde acá también tendríamos cuatro. Luego bajamos desde acá dos. Acá también baja dos. Cuatro. Cuatro. Acá hay cuatro. Si voy a llegar a cinco, acá no calzaría cinco. Por eso cuatro. Nada más. ¿Ya? Sube dos. Sube dos. Cuatro. Así. Mire. Esa figura tiene a todos esas fichas ahí sin mover. ¿Cuántas cambiaría de posición entonces? Ajá. Muy bien. Tres. Tres fichas. Las que han quedado. Las que han quedado ahí sueltas. Porque estas tres que han quedado sueltas, mira, acá también tres. Tres. Quiere decir que ellas van a cambiar la posición de estas tres de acá, de la figura dos. ¿Ya? Veamos acá. Dice, para que se mueva la menor cantidad de fichas, debemos mantener en su misma ubicación la mayor cantidad de fichas. ¿Ya? En la figura se muestran las fichas que se mueven. Acá está. Yo ya sé quiénes se mueven, ¿no? Porque acá lo he marcado, lo he acercado. Entonces se mueven estas tres. Uno, dos, tres. Ahí está, de amarillito. ¿A dónde se van a ir? Esta se va acá. Acá, a esa posición. Y este viene adelante. ¿Ya? Esa es una forma de poder ver, ¿no? ¿Cuál es el mínimo número de fichas que se van a cambiar de posición? Encerrarlos, encerrarlos. En ambas figuras. Entonces acá, como ya habían mencionado, son tres fichas. ¿Ya? Ajá. Así es, Natalia. Son tres. Bien. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Le había mencionado hace rato el trasvase. Pesora, no sé si puede poner la diapositiva anterior para tomarle captura. Esta es la cantidad mínima, el caso dos, como vieron. Y acá es como, yo agarro y cambio de lugar acá y doy un movimiento más. ¿Ya? Pero ya está de más. Mínimos dos. ¿Listo? Ya está, profesora. Sí, gracias. Ya. Y ahora, como les dije, vamos a ver un ejemplo de trasvase. Ya está. Dice, Julián Comerciante de Vinos dispone de tres jarras cuyas capacidades son 11, 7 y 4 litros, como se muestra en la figura. Las jarras no tienen marcas que permitan hacer mediciones, ni se permite hacer marcas sobre ellas. La jarra de mayor capacidad está totalmente llena de vino y las demás están vacías. Si se propone vender seis litros de vino a un cliente empleando solo estas jarras sin derramar vino en ningún momento, ¿cuántos trasvases como mínimo debe realizar para atender el pedido? Primero, las jarras o los recipientes, ya, porque en esos problemas de trasvase, pues, el recipiente, acá dice jarras, ya, no tiene medida, ya. A veces en casa tenemos, pues, esas jarras, nuestras jarras, ¿no? Así, ¿no? Y por acá tenemos así, ¿no? Se han dado cuenta que le ponen acá, por acá tiene que ir, de repente le ponen en mililitros, ¿no? Sigues avanzando, mil mililitros. En otros casos le ponen, pues, ¿no? Medio litro, ¿no? Un litro, que son mil mililitros. Bueno, en estos casos, ya, estos recipientes o jarras no tienen medida, lo único que tú sabes es que cuando lo llenas al tope, tienen estas cantidades, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo hacer así mi recipiente, ya. Me dicen que acá está lleno de siete litros de, de, puede, en este caso, ya, dice vino, pero puede ser agua, ¿no? Puede ser leche, cualquier otro líquido. ¿Ya? Entonces, yo sé, lo único que sé es que ese tiene siete litros. No pueden ustedes decir, a ver si lo inclino más o menos, por aquí hay la mitad, tres coma cinco, no se puede, ya, no se puede. No decir, sí, pero acá está la mitad, no. En estos problemas no se puede hacer eso, ¿ya? Salvo en otra situación, que más adelante le voy a decir cuándo sí podrían ustedes decir por acá hay la mitad, ¿ya? En este caso, no. Pero si tienes un recipiente, ya, vacío, siempre cuando haces el trasvase también se considera no desperdiciar agua, ¿ya? Cuya capacidad es cuatro, ¿ya? Está vacío, pero su capacidad es cuatro. A ver, si ustedes cogen este, ¿ya? Y hacen el trasvase a la otra, al otro recipiente, llenándolo completamente, ¿está bien? Habrías obtenido cuántos litros, ya, en este cuatro y acá, tres, ¿cierto? Si tú agarras, volteas, acá se llena cuatro o tres. De repente te dicen, quiero que me vendas tres litros de vino. Bueno, entonces tú tenías tu recipiente grande lleno de vino de once y me pidieron, ¿no? Me pidieron tres. ¿Qué haces? Llenas el de siete y luego del siete llenas el de cuatro. Estoy haciéndole un ejemplo, todavía no estamos desarrollando el problema, ¿ya? Y acá, como ya sabes que aquí has llenado este recipiente que tenía capacidad cuatro litros, entonces quiere decir que aquí te quedaste con tres litros, ¿ya? Con tres litros, ¿no? Ponerle así. Entonces, yo hago el trasvase, digo, de siete llené cuatro. Pero esto, chicos, si ustedes lo pueden plantear de forma analítica, miren, ¿no? Siete menos cuatro igual a tres. ¿Está bien? Es una resta, tenía siete y el menos cuatro significa que has hecho el trasvase, te queda tres. Entonces, muchas veces, sin realizarlo, teniendo los números, puedes hacer esas operaciones de resta, pero esa resta significa trasvase, ¿ya? A ver. ¿Podrían ustedes conseguir, ya dije tres litros, ya está, un litro? ¿Se podrá conseguir un litro? Aquí no, con estos recipientes de acá. Olvídense de esto. ¿Se podría o no? Voy a borrarlo, ¿ya? Ahí está. Es de once. No, pero. A ver, ¿qué dicen? Este es de once, arriba. Siete. Cuatro. Este está lleno y tiene once. Ya, a ver, ¿qué dicen? ¿Podrán conseguir un litro? Haciendo eso del trasvase, cambiando de un lugar a otro, ¿se podrá o no? Sí. Ya, ¿cómo sería? A ver. Yo diría acá, mira, cuatro más cuatro, ocho, menos siete, uno. ¿Cierto? Haciendo así, ¿no? Ariméticamente. Cuatro más cuatro, menos siete. Entonces, cuando dije cuatro, más cuatro. Yo agarraría y haría esto, miren. Mejor, mejor, son números. Ya ustedes saben. Trabajar con números nada más, ya. Este tiene once, este tiene cero, cero, porque está vacío. ¿Qué voy a hacer? Voy a llenar el de cuatro. ¿Ya? Cuatro. ¿Qué hago? A ver, ¿qué harían? Llenarían este, ¿no? O sea, pasearían esto de acá. Cuatro. Queda vacío. Ya tengo cuatro. Y ahora, otra vez, otro cuatro. ¿Está bien? Ahí tengo cuatro. Este recipiente tiene capacidad siete. Y tú solamente le has llenado cuatro. Para completarlo, te faltaría tres. ¿Qué haces? Llenas. Lo llenas. Ahora sí, se quedó con siete. ¿Y cuánto se quedó acá? Uno. ¿Ya? Entonces, lo que le estoy explicando acá es que si este recipiente tenía hasta acá cuatro. Lleno. ¿No? Hasta acá. Hasta acá. Hasta esta línea. Y le faltaba tres y medio. No, perdón. Tres litros y medio. No, estoy hablando acá. Entonces, cuando tú completas, esto estaba lleno. Lleno, lleno, lleno. Y lo llenas con estos tres litros. Entonces, te queda un litro. Entonces, los problemas de trasbases, mucho se va a trabajar con eso. Con la cantidad que te queda. Y jugando con los números. ¿Ya? Bien. Ahora sí, vamos al problema. Tenemos ahí las jarras. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes creen que aquí pueden despachar los seis litros? No, ¿verdad? ¿Está bien? Eso también tienen que fijarse. Hay problemas que te dicen que los seis litros se tienen que despachar en el recipiente de capacidad tal. A veces, ¿no? No te dicen nada como este caso. Entonces, puede quedar en cualquiera. Pero en cualquiera que sí tenga la capacidad. ¿Ya? Este no sería. Podría ser acá o podría ser acá. ¿Ya? Y vamos a jugar con eso. A ver. Si yo quiero. Miren, miren. Analicemos. Si yo quiero que los seis litros estén acá. Vamos a verlo así. Su capacidad es siete. Pero yo quiero que acá me quede seis. Para que acá me quede seis, ¿cuánto he tenido que retirarle? Para que me quede exactamente seis. Porque ustedes saben que no es más o menos, ¿no? Sino que estar seguro. ¿Cuánto tengo que retirar para que me quede seis? Un litro. Un litro. Un litro. Y para tú estar segurísima. ¿Ya? Bien segura. Que le has retirado un litro. Miren. Un litro. ¿Ya? Ese litro. Bueno, tenía que estar acá en este recipiente. ¿Ya? Pero miren. ¿Cómo sabes que vas a inclinar esto y va a quedarle un litro acá? No. Para tú estar segura que vas a retirar un litro. Tiene que ocurrir lo siguiente. Que a este envase de cuatro litros le falte solamente un litro. Le falte un litro para llenar. ¿Ya? Acá le falta un litro. De tal manera. Este tiene tres litros. ¿Ya? Tiene tres litros. Y este está completo con sus siete litros. Ahí dice, ah, le falta. Yo sé que acá tengo tres. Le falta un litro. Si yo agarro y hago el trasvase. Y lo llené. ¿Ya? Lo llené. Quiere decir que acá me quedó seis. ¿Ya? Pero tienes que estar seguro que acá solamente te falta un litro. Ahora. ¿Vieron que aquí en el recipiente tenía que tener tres litros? Yo estoy yendo como el cangrejo. Estoy suponiendo que aquí me quedó mis seis litros. Pero para que quede estos seis litros. Quiere decir que he tenido que retirar un litro de esta jarra. ¿Ya? Y ese un litro se ha tenido que ir a un envase. Que le faltaba un litro para ser llenado. Entonces. Yo digo el cuatro. No puedo trabajar con el once. Porque imagina. Diez. Diez litros. Para que el once. Más seis litros acá. No habría. O sea, habría más de once litros. ¿No? Por eso que me voy al de cuatro. Para que al cuatro solamente le falte un litro para ser llenado. Quiere decir que esta jarra ya tenía tres litros. Entonces. Nuestra tarea es conseguir tres litros. Primero. ¿Ya? Y a partir de ahí ya sabemos qué vamos a hacer. A ver. ¿Podemos conseguir tres litros? ¿Se puede o no se puede conseguir tres litros? Sí, Miss. Miss. Del once vaciaríamos al siete. Y del siete vaciaríamos al cuatro. Ajá. Ahí está. Muy bien. Pero ¿dónde tenía que estar estos tres litros? ¿Ahí? En la jarra de capacidad siete. No, Miss. El cuatro lo vacías al once. Y luego el siete al cuatro. Claro. Estos tres litros tenían que estar en la jarra de cuatro. Pero la jarra de cuatro está llena. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el trasvase de estos cuatro litros a la jarra de once. Y te queda así. Y ahora recién que esta jarra está vacía. Puedo yo pasar los tres litros acá. Ya está. Ya tengo tres litros en el recipiente que tiene capacidad cuatro. ¿Ahora qué hacemos? ¿Se acuerdan que le dije que habíamos estado retrocediendo? Yo necesito que los seis litros me queden en la jarra de siete. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Llenar la jarra de siete. Vaciar el once al siete. ¿El once? Vaciar el once. Ya está. Sí. ¿Y ahora? ¿Y siete llenando? Claro. Como este tiene cuatro litros de capacidad y ya tiene tres, ustedes agarran y lo completan. Ah, vamos a completarle. ¿Cuánto le falta? Le falta un litro. A ver, completa. Pásale un litro para que estén los cuatro y me quedé con seis. ¿Ya? Y la cantidad de trasvases. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero como les mencioné, que a veces tú puedes seguir vaciando de aquí para allá, ¿no? Jugando con el líquido. Y después te sale seis también. Pero como es mínimo, no puedes desperdiciar movimiento. No digo desperdiciar, o sea, de más, ¿no? Ahí está. La clave de. Ahora. Ah, ya. Les había mencionado que les iba a decir cuándo sí podías voltear tu jarra, ¿no? ¿Saben cuándo pueden voltear la jarra, chicos? Cuando te digan que el recipiente es de forma cilíndrica. O sea, un cilindro, o sea, de forma cilíndrica, ¿ya? De forma de un cilindro, ¿ya? Recto. ¿Está bien? Regularidad recto y transparente. Solamente en estos casos. Tiene que ser transparente, un cilindro recto, ¿ya? ¿Y cómo? ¿Y qué ocurre? Que si esto estuviera lleno. Ya, con, digamos, un número par. Dos litros de un líquido. ¿Sí? ¿Qué haces? Lo inclinas 45 grados. Sobre, acá tienes que tener un nivel, ¿no? Para guiarte. Así. Voy a cambiar el color. Puede ser para la derecha o la izquierda. Si no, lo voy a hacer para la izquierda porque acá ya no puedo llenar, ¿ya? Esto tiene que ser recto acá. ¿Ya? Y este recipiente lo vas a inclinar así. Una inclinación de 45 grados. Y cuando inclinas, el líquido se va a derramar. Y te va a quedar solamente esto. El otro ya salió. El otro cayó. ¿Cuánto cae la mitad? Aquí te queda un litro. Ya. Acá te queda un litro. Y el otro litro se fue a otro recipiente. ¿Ya? Entonces, hay casos. Como le dije al inicio, le mencioné. Los problemas generalmente te dicen que no, las jarras no tienen marca. No tienen medición. No puedes decir aquí más o menos hay la mitad. O sea, no. Pero cuando sí puedes asegurar eso, cuando ese recipiente que tienes es de forma cilíndrica, es recta y transparente. Ahí sí, puedes inclinar 45 grados y te aseguras que ya está en la mitad. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver viajes, ¿ya? Problemas de viajes. ¿Ya? Dice, cuatro miembros de la familia Rodríguez visitan la fortaleza del Sacsayhuamán y se disponen a atravesar una de las chincanas, ¿no? Túnel. Para ello es indispensable el uso, ya, de una linterna. En la chincana solo pueden entrar dos personas como máximo, sin importar la edad que tengan y solo cuentan con una linterna. El padre tarda en cruzar la chincana un minuto. La madre tarda tres minutos. El hijo mayor nueve minutos y el hijo menor dieciocho minutos. Ya, si cuando cruzan dos personas, el tiempo que demoran es el del más lento, ¿cuánto tiempo como mínimo tardarán en cruzar todos al otro extremo de la chincana? Bien, chicos. Acá la situación es la siguiente. Pueden cruzar, ¿no? Solo dos personas, ¿ya? Como máximo. Pero necesitan una linterna. Y la familia solo tiene una linterna. Entonces, que vaya uno solito, ¿no? Que se vaya uno solito con la linterna. ¿De qué sirve? Se van a quedar si no regresa. Y haría un viaje por gusto, ¿no? Porque va a ir y va a regresar por la linterna. Entonces, tendrían que ir dos. Aprovechar que el máximo número que puede cruzar es dos. Ya van dos. De esa manera. Uno se queda al otro lado del túnel y el otro regresa con la linterna. ¿Ya? Y así, ¿no? Va otra vez dos y el otro regresa hasta que vayan la última pareja. Pero el tiempo no es el mismo, ¿no? Al cruzar. Dice ahí, ¿no? Que el papá se demora un minuto. La mamá, tres. El hijo mayor, nueve. Y el hijo menor, dieciocho minutos. Esos son sus tiempos. Queremos que el tiempo, para que todos pasen al otro extremo, sea el mínimo posible. El mínimo. Entonces, ¿a quién enviaríamos en el primer viaje? Si me piden mínimo, enviaría, en el primer viaje debe ir alguien que va a regresar, cuyo tiempo sea el menor posible. ¿Está bien? Entonces, uno podría decir, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? No es que sea la solución, sino para que se den cuenta de una estrategia que se puede usar en este tema. Como el papá es de un minuto, él puede regresar con la linterna. Y lo mandamos con el hijo menor. Llegan acá, ¿ya? Se queda el hijo menor y el papá regresa. Luego, podemos decir, ahora el papá lleva al hijo mayor, ¿no? Va con el hijo mayor. Se queda el hijo mayor y regresa. Es un minuto, es poquito, ¿no? Hay que aprovechar ese tiempo. Bien. Y finalmente, va papá y mamá. Ya, y pasa. Pero el problema te dice que cuando cruza, se considera aquel más lento, el que es más lento. O sea, en este caso, 18. Acá es único. 9. Acá es único. Y acá es el mayor entre ellos, ¿ya? ¿Está bien? Si sumamos, ¿cuántos me sale? A ver, chicos, sumen. ¿Cuántos minutos? 32. 32. Claro. Y hay clave. Y hay clave. Pero uno dice, ¿pero habrá sido el mínimo tiempo? ¿Ya? Tenemos aquí, en este grupo, a dos personas que tienen el mayor tiempo posible, ¿no? Porque es 9 y 18. Son los más lentos. Entonces, el problema donde se aumenta, ¿no? El mayor número de minutos es cuando ellos cruzan. Porque cuando cruzan con el papá, se considera el 18. Cuando cruzan con el papá, el otro, se considera el 9. ¿Sabes cuál es la estrategia, chicos? Que ellos dos vayan juntos. ¿Saben por qué? Si van juntos, solamente sumaríamos un 18. Ya no el 9. Mira, cuando van por separado, sumaste acá y acá también sumo el 9. En cambio, si van juntos, tengo el 18 y tengo el 9. Y va a considerarse solamente el 18. Y suponer que ellos se quedan. Ojo, que no regresen, ¿ah? Porque si regresan otra vez, más 9. No, que no regresen. ¿Y eso cómo puede suceder? Si van los dos hijos, ¿ya? Y yo no quiero que regrese ni uno de ellos, ¿no? Porque si no me voy a aumentar más tiempo. Entonces, significa que cuando ellos llegan al extremo del túnel, ahí debe haber ya o su papá o su mamá esperando para esa persona regresar a la linterna. ¿Está bien? ¿Entendieron? Miren, vamos a enviar a ellos en algún momento. Pero asegurarnos que aquí hay alguien. Sea papá y sea mamá o mamá, pero que va a regresar la linterna. ¿Está bien? Entonces, en el primer viaje, ¿a quién enviaríamos? A papá y mamá. Claro, a papá, mamá. A papá y mamá. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, esa es la técnica. Aquí me sale 32. Vamos a borrar. Papá, mamá, hermano mayor con H mayúscula y minúscula, hermano menor. Inicio, fin. Pasamos a papá, mamá, como me dicen. Y el tiempo es de mamá, ¿no? Porque entre papá y mamá, lo más lento es mamá. Llegaron al extremo. ¿Quién regresa? Papá. ¿A quién le regresa? Papá. Papá. Claro, papá. Por el minuto, ¿no? Por el minuto, ¿no? Mamá. Porque después, cuando los hermanos pasaban, papá regresaba con un minuto. ¿Ya? También podría hacer eso. Y por último, papá, mamá, Susan. Se considera el tiempo de mamá más lento. Y ahí está. ¿Cuánto sale la suma? Mil veintiocho. Veintiocho. ¿Vieron? Y en el otro caso, cuando iba pasando papá con cada uno de los hijos, me salía treinta y dos. Entonces, esta es la menor. El menor tiempo posible. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, hemos visto ahí ejemplos cuando mueves fichas, mueves objetos, trasbases, viajes. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. Esperemos un momentito, ¿ya? Aquí tengo un problemita. Voy a dejar de compartir y voy a volverla a compartir, ¿ya? ¿Sí? Un ratito, un ratito. No estoy descartando. Profesor, una pregunta. ¿Y hay alguna manera de comprobar que lo que hice es la mínima cantidad posible? Cuando me estás hablando de este tema, del tiempo de los papás y de los hijos. Sí, bueno, en general, pero sí hay alguna manera de comprobar lo mínimo, ya sea en cualquier caso. Ah, ¿me estás hablando en cualquier problema? Sí, sí, o este, cualquiera. En este problema, sí es sencillo, ¿saben por qué? Miren, la técnica es la siguiente. Si ustedes tienen, ¿ya? Si ustedes tienen, este, como dicen, cuatro, en este caso tenían cuatro tiempos. Dos eran altos y dos eran bajos, ¿ya? La estrategia era que esos tiempos, los altos vayan juntos, pero asegurarse de que cuando ellos vayan juntos exista alguien, ¿ya? Que pueda regresar el objeto, porque siempre a veces dicen, a veces son botes, ¿ya? Botes, a veces, este, en este caso es una linterna o un objeto, pero necesariamente tiene que volver. Entonces, para que tener el menor tiempo, pasar el mayor, ¿no? Los mayores juntos y que alguien esté en el otro lado para que regrese, ya sea el objeto necesario para que los otros puedan seguir cruzando. Y, entonces, para que eso suceda, quiere decir que en el primer viaje tienes que mandar a los que tienen menor tiempo, ¿ya? Hay un problema en ejercicio, que vamos a ver como aplicación y se van a dar cuenta ahí que este, ahí está, que efectivamente funciona, funciona esa estrategia que les he mencionado, ¿ya? Voy a volverla a compartir. Profesora, ¿y en el caso de los tres bases, no hay alguna manera de saber cuál es el camino más corto? Como le mencioné, te piden una cantidad, tú primero analizas como el cangrejito, como lo hice, ¿no? Yo quería seis litros, voy a aprovechar acá. Tenía once, este tenía siete, este tenía, ¿cuánto era? Cuatro, ¿no? Así. Entonces, ¿qué querías? Seis litros. Seis litros, ¿ya? Pero este tiene siete. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un litro tiene que salir de acá. ¿Y cómo asegura salir un litro? Tú dices, salir un litro significa que este litro tiene que llenar a un recipiente, pero los recipientes no tienen medida. Entonces, para que acá salga un litro significa que el otro recipiente, ¿ya? El otro recipiente le haya faltado para llenar exactamente un litro, ¿ya? Le haya faltado para llenar exactamente un litro, ¿no? Porque este de acá se va acá. Y para que le haya faltado un litro, quiere decir que ya tenías tres litros, ¿ya? Y si ya tenías, yo digo, ah, ya, entonces, para hacer esto, yo estoy haciendo como el cangrejo, ¿no? De atrás hacia adelante. Entonces, quiere decir que si yo consigo tres litros, luego lleno el de siete y hago mi trasvase completo y me quedo con seis. Entonces, ¿cuál es aquí la tarea? Conseguir los tres litros. Ahora, le dije también que pueden utilizar aquí la aritmética. Tres. Entonces, siete menos cuatro me da tres. Sí puedo conseguir tres. Entonces, ¿cómo? Esto del menos significa que tienes este recipiente lleno y haces un trasvase al recipiente de cuatro, ¿no? Decir menos quiere decir que la has pasado de acá al otro cuatro litros. ¿Y con cuánto te quedaste? Con tres. Y ya, y con eso ya sale. Muchas veces se trabaja así. Te piden algo, tú empiezas del último. A ver, ¿dónde queda? Aquí. Entonces, tengo que quitarle tanto. Y para quitarle tanto quiere decir que esa cantidad que quitas es lo que le falta al otro recipiente. Y para saber que le falta esa cantidad del otro recipiente, el recipiente ya tiene que haber tenido una capacidad. ¿Ya? De tal manera que para pasar solamente esa cantidad que necesitas quitar al pedido, ¿ya? Tienes que haber conseguido, en este caso como este tres, haber conseguido esta cantidad. Jugando nada más. Por eso yo le pregunté, si tú tienes así, tienes estos, ¿no? Esta cantidad de vino, estos recipientes, ¿pueden conseguir un litro? Me dijeron que sí. ¿Cómo? Yo dije, cuatro más cuatro, ocho menos siete, me sale uno. Quiere decir que voy a llenar dos veces este cuatro. Cuatro, y después otra vez lo llené de cuatro. Y eso tengo ocho. ¿Y dónde lo voy a echar? Al de siete. Y me quedo con uno. ¿Ya? O sea, es una, una, como dice, una ayuda. Pero los problemas varían. No siempre te van a dar enteros, como han visto en el ejercicio. Te han dado con decimales. Pero la técnica es la misma, ¿ya? De siempre empezar por el último para ver qué tienes que conseguir. Miren, en el ejercicio uno, yo les había mencionado que en este tipo de problemas tienen que leer el pedido. Tengo acá las operaciones realizadas con los números que se encuentran en cada una de las cinco fichas. ¿No? Se muestra acá. Resta, suma, cociente, ¿no? Y acá, radicación. Por lo menos, ¿cuántas de estas fichas numeradas deben ser cambiadas de posición sin rotarlas? ¿Ya? Ya les dije. Si esto no aparece, tú puedes voltear este seis y convertirlo en nueve. ¿Ya? Bien. Y dice, para que el resultado sea el menor posible. No te dice entero, menos entero positivo. Solamente dice el menor posible. Busquemos que sea negativo. Y yo les pregunto. Cuando había una radicación, cuando ibas a los radicales, decían, ¿no? ¿Está bien? Y yo quería que acá me salga un número negativo. Voy a ponerle así. Menos A positivo. Ya sabes. Menos A. ¿Cómo debería ser el índice? ¿Te acuerdas? Impar. Impar. Exacto. Impar. Porque si es par, eso no existe, ¿no? No es posible. Entonces, es impar. Entonces, vean los números y me dicen, ¿quiénes serían esos posibles números que podrían ir en el índice? Tres y cinco. Tres y cinco. Claro, impar. Sí, así es, Nicole. Muy bien. Tres y cinco. Tres y cinco. ¿Están poniendo en cuenta? Ya. Bueno. Y aquí arriba, otra vez, como hay una resta, ya, hay una suma, tenemos. Para que me salga negativo, habíamos dicho que el minuendo debe ser más pequeño que el sustraendo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Está bien? Ya. Tiene que ser el menor posible. Ahora, para que me salga el menor posible, yo tengo acá estos números. El tres y el cinco, voy a estudiar dos casos, ya. Por eso ahorita estamos analizando. Vamos a ver dos casos. Cuando es tres, cuando es cinco. Y vamos a ver resultados que obtienen cada uno de ellos. No me va a salir entero. Solamente esto que le puse menos a, era para analizar quién podía ir en el índice. Nada más. Y ahora. Ahora, ya está. Tenemos el tres, tengo, para el primero tengo el cuatro, seis, dos y el cinco. Si voy a restar, ya, yo necesito que acá en el numerador me quede el menor número entero, no, el menor entero negativo. Y para, yo les mencioné, si yo tengo menos, digamos, menos tres, y acá tengo menos uno, el más chiquito es este. Porque los dos tienen negativo, pero este tiene el numerito mayor. Entonces, la resta acá, te tiene que dar así. Negativo, sí, ya sé que este va a ser más pequeño que el de acá, pero que este numerito sea el mayor posible. A quienes podríamos colocar acá, como minuendo y sustraendo. Que al restar, me saldrá el menor entero, o el entero negativo más pequeño. En este tengo disponible el dos, el cuatro, el cinco, el seis y el cinco. ¿Tú restas, mira? Claro, el dos y el seis. Porque si es con el cuatro, me sale menos dos. Si hago con el cinco, me sale menos tres. En cambio, cuando hago con el seis, me sale menos cuatro. ¿Ya? ¿Está bien? Y bueno, acá se queda el cinco, y aquí pondríamos el cuatro. ¿Ya? En este caso, no tengo ya el cinco. Tengo el tres, tengo el dos, tengo el tres, tengo el cuatro, y tengo el seis. Y lo mismo, ¿no? Dos menos tres me da menos uno, menos cuatro, menos dos, menos seis, menos cuatro. Entonces, me conviene acá. Y acá se queda el tres y el cuatro. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a resolver cada uno de ellos. Vamos a pasar limpio ya. Ahí está, cuando es tres. Acá. El menor, entero, negativo, ¿no? El menor, negativo. Quiero estar acá. Ya, moviendo cuatro fichas. Y abajo queda el tres y el cuatro. Ya salieron estos números. Yo dije, pero cuando son enteros, yo sí puedo rápido comparar, ¿no? Pero ahora, ¿qué hago? ¿Y cuál de los dos es más pequeño? Claro, sin utilizar calculadora, ¿no? Entonces, podemos utilizar aquí propiedades, ¿ya? A ver. ¿Recuerdan ustedes cuando tenían así radicales con distinto índice? ¿Ya? Hacíamos algo de tal manera que ahora los dos tengan el mismo índice. Que sean el mismo índice. Tengo índice tres, tengo índice cinco. ¿Cuál sería el índice común de tres y cinco? ¿Sí? ¿Quince? ¡Quince! ¡Claro! Ese es el índice común. ¿Está bien? Y para que me dé quince acá, ¿qué has hecho? Multiplicaste por cinco. Y para que me dé quince acá, multiplicaste por tres. No es que al índice le multiplico así nada más por cinco, sino que también al exponente lo tienes que multiplicar, ¿ya? O sea, bueno, en este caso yo voy a multiplicar por lo siguiente. Vamos a recordar teoría de exponente cuando teníamos así. Por ejemplo, A. Esto era así, ¿no? Todo esto elevado a la N, índice M. ¿Sí? Si tú multiplicas, yo digo multiplico por lo siguiente. Si yo acá le multiplico por dos, acá también por dos, y sigue siendo igualito. Si le multiplico por siete y acá por siete, sigue siendo lo mismo. Porque es como si estuvieras multiplicando acá, mira, dos y dos. Se simplifica. ¿Ya? Es lo que hemos hecho acá. Por eso yo le decía, ¿no? Acá es multiplicado, no, por cinco, ¿no? Por acá es por cinco. Estaba al revés. Y acá multiplicaste por tres, quiere decir que lo que está acá, lo elevaste. Al cubo. ¿Ya? Es esto, mira. Multiplicar al exponente. El exponente es una fracción. En la fracción hay un numerador, denominador. Multiplicamos por el mismo número. Pero cuando lo separamos es así, ¿no? Acá tenía tres y lo convertimos en quince. Por cinco. Y este exponente era uno. Lo multiplicamos por cinco. Acá el exponente era cinco. Lo multiplicamos por tres. Y acá el exponente era uno. Lo multiplicamos por tres. ¿Ya? Y ahora es quince. Y nos quedaría así, ¿no? Menos cuatro novenos. Así. A la cinco. Y acá. Este era, este era. Menos cuatro séptimo, ¿no? Así. Al cubo. ¿Ya? Voy a borrar. Ahora lo siguiente. Antes de borrar. Antes de borrar. Porque estoy haciendo esto por lo siguiente. Al ser quince. Al ser quince. Yo solamente voy a comparar con lo que me quedó aquí adentro. ¿Ya? Para comparar cuál es más pequeño. ¿Cuál es el menor? Ahí está. Ahora le explico. Teníamos esto. ¿Ya? Al multiplicarlo aquí por. Vamos a ponerlo otra vez. ¿Ya? Por tres. Esto quedé elevado a la tres. Acá por cinco. Esto quedé elevado a la cinco. Ahí está. ¿Ya? Y luego, como este es negativo. ¿Sí? Ustedes saben que acá. Como negativo. Elevado al cubo. Sale afuera. El menos. Sale afuera. Y acá también sale afuera. Pero lo puedes quitar. ¿Ya? Y. Acá se utiliza una propiedad. Cuando los números son menores que la unidad. Por ejemplo. Un medio. Y un tercio. ¿Ya? Cuando son menores que la unidad nada más. ¿Ya? Como este caso. ¿Ya? Este número de acá. ¿No? Este es más pequeño que un medio. Pero si ustedes lo elevan. Al que es mayor. Al cuadrado. Y a este lo elevas, digamos, a la cuarta. ¿Ya? Miren. Al mayor. A un número más pequeño que. ¿No? Le elevamos un número más pequeño que el exponente del menor. Acá me saldría un cuarto. ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Este signo que acabo de poner es correcto? Mírenlo. No. No. ¿Seguro? ¿Cómo comparamos fracciones? Si es correcto. Si es correcto. El 81 pasa a multiplicar el 1 y el 4 al 1. Acuérdense. Mientras en el denominador. El denominador sea más grande. El número es más pequeño. Tú pones así. 1 entre 100. Y acá pones 1 entre 83. ¿Cuál es más pequeño? 1 sobre 83. Este es más pequeño. Este es más pequeño. Ajá. Así. Multiplícalo así en aspa, miren. Te sale acá 83 y acá 100. Y 100 mayor que 83. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a probar acá. Voy a borrar. ¿Ya? Hoy nos toca el break. Ya. Vamos a terminar esto. ¿Ya? Ahí están los signos. Luego se cambiaron el posición 5 fichas. ¿De acuerdo? Así. Este era mayor. Sí, porque tú multiplicas. Mira. O velo aquí abajo. ¿Cuál es más pequeñito? El que tiene el 9, que es más grande. Este es menor. Y luego, elevaste al más grande. Como hice yo acá. Con un medio y un tercio. A este le ve al cuadrado y este le ve a la cuarta. Sigue manteniéndose. Solo porque son números menores que la unidad. Si no, no funciona. Luego, multipliqué por menos 1. Y ustedes saben que cuando tienes una desigualdad y lo multiplicas por menos, por menos, cambia el signo. Por eso que acá cambió el signo. ¿Está bien? Y finalmente, se tiene que el más pequeño es este. El de acá es el menor. ¿Ya? Eso lo pueden repasar. Este, les toca su break, chicos. ¿Ya? Vamos a parar ahí. Sí. ¿Cómo era? ¿Por qué el 3 y el 5 iban en la raíz? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No te entendí? El 3 o el 5 iban en la raíz, en el caso de 1 y 2. ¿Por qué? Ah, ya. Porque como yo quiero encontrar el menor posible, entonces busco que sea negativo. ¿Ya? Negativo. Y resulta lo siguiente. Que tú puedes trabajar así. Puedes obtener esto. Y te sale menos 2. Pero nunca podrías decir, nunca podrías decir lo siguiente. Que la raíz cuadrada de 4 me sale menos 2. Porque este es par, que no se pone ahí. ¿Ya? Para que te salga negativo, para que salga negativo, solamente es cuando el índice es impar. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, mis, gracias. Mis. Sí. Mis, una pregunta. ¿Por qué en el caso 1 no puedo poner en la ficha 2 y 6, 4 y menos 5? A ver, dime. En el caso 1, ahí, en la ficha ahí está de arriba, 4 y menos 5. ¿Ya? Y abajo 2 más 6. ¿Y te saldría? Menos 1 sobre 8. ¿Está bien? Sí. Ya. Compáralo. Menos 1 y 8, como ambos tienen este signo, es para un exponente índice 3, ¿no? ¿Cuál es menor? Quítale el signo para que te sea más fácil. Quítale el signo. Ya. En ASPA acá sería 9 y acá 32. O sea, es así. Pero cuando le multiplicas por menos a ambos términos, el signo cambió. ¿Cuál es más chiquito? Por eso que yo esperaba que arriba sea más grande. ¿Está bien? Estoy bien, gracias. Listo. Ahora sí, vamos al break. Vamos al break. Gracias. 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 Y chicos, continuamos. Vamos al ejercicio dos. Acá vemos detrás bases. Recuchan? Confírmeme. Creo que no. Sí mismo. Sí, allá. Cien. Ya está. Bien, les mencionaba el ejercicio 2. Dice, D tiene dos jarras vacías de 1,8 litros y 2,5 litros de capacidad, además de un balde de 7 litros de capacidad que contiene 6 litros de chicha. Ni las dos jarras ni el balde tienen forma regular. Además, ninguno de los recipientes tienen marcas que permitan hacer mediciones. Ni se permite hacer marca alguna. Si no se debe desperdiciar chicha en ningún momento, ¿Cuánto trasvase como mínimo debe realizar para obtener 2,8 litros de chicha? Entonces aquí tenemos el balde de 7 litros de capacidad. Ya tiene la capacidad de 7 litros, pero ya tiene, dice, 6 litros. O sea, no tiene todo completo, solamente tiene 6 litros. Estos sí están vacíos. De capacidad 2,5 y de capacidad 1,8. Lo voy a borrar, ¿ya? Ya sabemos que estamos con litros, ¿no? Bien. Entonces ahora vemos y analizamos. ¿Dónde quedarían los 2,8 litros de chicha que me solicitan? Aquí, miren, tiene 1,8. Aquí no puede. 2,5 tampoco. Entonces significa que esos 2,8 quedaría en el recipiente de capacidad 7. ¿Ya? Borramos. Hasta ahí. Está claro, ¿verdad? Ya saben que aquí tiene que quedar. Entonces tú dices, ah, ya. Empezamos el análisis del final y retrocedemos. Entonces, si yo quiero que aquí me quede 2,8, ¿ya? ¿Está bien? Tú analizas. Yo quiero que me quede, pues, así por acá. 2,8. ¿Cuánto tendría que retirar? A ver. 3,2. 3,2. 3,2. Exacto. Ah, ya. Ahora, yo no tengo un envase que tenga, pues, la capacidad de 3,2. Tiene menos de esa capacidad. Entonces, ¿qué dice que se va a tener que repartir? ¿Ya? Miren. Bueno, como es 3,2, llenaría este con 2,5. ¿Está bien? Llenaríamos el de 2,5. Pero todavía ya sobra. ¿Cuánto sobra? Si restamos 3,2 con 2,5, me sale 0,7. Significaría que aquí debo llenarlo con 0,7. ¿Ya? Así. Entonces, bueno. 2,5 ya saben que llenas y completas el envase. Ya está. Pero, ¿cómo conseguimos 0,7? Y ahí está la tarea que les dije, ¿no? Utilicen la aritmética. ¿Cómo consigo 0,7? ¿Se puede o no se puede? A ver, ¿qué dicen? ¿Pueden conseguir 0,7? Jueguen con los números nada más. Jueguen con ellos. Luego ya van a los envases. Profesor, ¿pero no podría primero mandar al 1,8? Luego el 1,8 manda al 2,5 y luego vuelve a llenar. Vuelves a llenar el 1,8. ¿Eso? O sea, llenarías al envase de 1,8 dos veces. Sería 3,6. Y si llenas el de 2,5, entonces estás consiguiendo 1,1 litro. Yo no quiero 1,1. Yo quiero 0,7. Está fácil. Operación nada más. Creo que tienes que poner... ¿Cuál? Del 7 va a poner 2,5 y del 2,5 va a poner 1,8. Muy bien. Porque 2,5 menos 1,8 me da 0,7. ¿Está bien? Cuando yo les dije solamente quiero... ¿Cómo obtengo 0,7? 0,5 menos 1,8. Ahora, eso es... No conmigo, de manera aritmética. Pero, ¿cómo lo hago en nuestro problema? Llenamos el envase de 2,5 y luego hacemos el trasvase al envase... El envase de 1,8. ¿Está bien? Y obtienes los 0,7. ¿Pero en qué envase vas a conseguir los 0,7? ¿Dónde va a quedar? ¿En el envase de qué capacidad? En el de 2,5. ¿Y dónde lo queremos? ¿Dónde lo necesitamos? En el 1,8. Y entonces hacemos como... Y hacemos como nuestro ejemplo. ¿No? ¿Vaciamos la cantidad que quede en el 1,8? Para, como saben ustedes, dejarlo vacío y pasarlo 0,7 a ese recipiente. ¿Ya? Esa... Como yo les digo, ¿no? Siempre pide... Dice del último. ¿Dónde queda? ¿Y qué tiene que suceder? Yo siempre utilizo esa técnica para poder desarrollar. Me ayuda. Y utilizando también la operación de resta con los números. Entonces, como mencionaron, para conseguir 0,7, llenas el 2,5. Y luego, del 2,5, llenas el 1,8 y te quedó 0,7. Y luego les pregunté, ¿yo quiero el 0,7 en este recipiente? No, yo quiero en el recipiente de 1,8. ¿Qué hacemos? Pasamos todo esto, ¿no? Esta chicha, ¿no? Al recipiente de 7 litros. Y me queda así. Y ahora sí. Este 0,7 lo necesito en este recipiente. Pasamos a este. Ahí está. Y ahora sí. ¿Se acuerdan que teníamos que sacar 3,2 litros? ¿Y cómo lo dividimos? Y me dijeron en 2,5 y en 0,7. Ya tengo 0,7. Entonces, solamente ahora me falta llenar. Acá ya tengo 0,7. Llenar este recipiente. Y ahí está. Me quedó 2,8. En este caso, han sido solamente 5 movimientos, ¿ya? Desde acá. 1, 2, 3, 4, 5. Así es, Nicole. No había visto, pero muy bien, Nicole. Ya me habías dicho la respuesta. Vamos al ejercicio 3. Ya, estas sí la hacen. Es parecida como a las familias, ¿se acuerdan? Que querían cruzar el túnel con una linterna. Hay 4 botes en una de las orillas de un río cuyos nombres son 8, 4, 2 y 1. Porque esa es la cantidad de horas que tarda cada uno en cruzar el río. Se puede atar un bote a otro, pero no más de uno. O sea, como te está restringiendo, ¿no? Solamente dos pueden atarse. Siendo el tiempo que tardan en cruzar igual al tiempo del más lento. O sea, el que tiene más horas para, ¿no? El que se toma más horas para cruzar el río. Un solo marinero debe llevar todos los botes a la otra orilla. Entonces, un solo marinero. Si un marinero coge un bote y cruza la orilla, los otros botes nunca van a cruzar porque no hay marinero. Entonces, para que pueda cruzar el resto del marinero debe llevar dos y regresar en uno de ellos. ¿Ya? Porque si no, como les dije, ¿no? Si vengo uno solo, no va a estar paseando, ida y vuelta, ¿no? Ya perdió movimientos en vano. Tiene que aprovechar cada movimiento. Bien, chicos. ¿Qué botes irían primero? ¿8, 4, 2 o 1? ¿A quiénes mandamos primero? ¿A los más lentos, a los más rápidos? Al 2 y al 1. Claro, al 2 y al 1. Exacto. ¿A acá? Los más rápidos, ¿no? Los que se demoran menos. Y luego, uno de ellos regresa. Regresemos a uno. Siempre se toma el del más lento, por eso acá se toma dos horas. ¿Y ahora, a quién enviamos? ¿4 y 8? Exacto. 4 y 8. Porque ya en la autoría se encuentra, ¿no? El bote 2. Así que el marinero deja esto y regresa en el bote 2. Y finalmente ata el 1 y el 2 y cruza. ¿Ve que funciona esa estrategia? 15 horas es mínimo. ¿Ya? Bien. Ahora vamos al ejercicio 4. Ya. En la figura se muestra y dice... Este es un tableo de ajedrez, no una parte nada más, donde vemos acá 4 caballos. Siguiendo las reglas de ajedrez. ¿Saben el movimiento del caballo, chicos? ¿En el L? En el L. En el L. En el L, muy bien. Dice, ¿en cuántos movimientos como mínimo se puede intercambiar de posición los caballos blancos y negros? Bien. O sea, voy a dibujar la posición final que me están pidiendo, ¿ya? Pero no voy a dibujar los caballos. Voy a ponerle N de negro y B de blanco, ¿ya? Ya. tenemos el tablero y cambiamos de posición acá van a quedar los caballos negros y acá los caballos blancos cuando se realizan los movimientos pues siguiendo las reglas del ajedrez no vamos a considerar un casillero donde quede dos caballos ahí pegados ya, no, se tiene que respetar eso, bien aquí voy a hacer igual retrocedemos, yo quiero esto y voy a retroceder, ya y vamos a pintar a este caballito con color rojo este caballito ya, para haber llegado a esa posición donde podía haber estado tú ves acá por el movimiento de la L que me han dicho podía haber estado acá o acá o sea, aquí o aquí en el L, miren ¿está bien? ya esto lo vamos a borrar y a este lo voy a pintar de verdecito ahí está y otra vez y este verde donde este caballo que le he pintado de verde ¿dónde podía haber estado? aquí y acá ¿cierto? ¿está bien? ¿ven? entonces puedes acá y así porque se mueve en L entonces vemos que en ambos casos ya tocan este punto pero ese puntito ese casillero solamente debe ser uno ya uno así que dejamos a uno acá ya dejamos al verde acá y si dejamos al verde acá el rojo queda acá si dejamos al rojo acá el verde queda acá cualquiera de los dos funciona ¿ya? cualquiera de los dos le he puesto de colores mira si dejas el verde el rojo acá si dejas el rojo el verde acá ¿ya? ustedes lo van a comprobar después lo comprueba como práctica y le va a salir el mismo resultado ¿ya? ponemos acá su colorcito vamos a dejar el rojo acá ¿ya? y el verde ¿ya? o podría ser al revés ¿no? el rojo acá y el verde acá y eso lo prueban ustedes vamos a los blancos voy a poner azul y hacemos el mismo análisis para llegar el blanco acá ¿dónde pudo haber estado? acá y acá mira L L acá o acá ah pero ahí está el negro no entonces solamente me está quedando este ¿se dan cuenta? ya está descartado porque no puedes ponerlo encima y el otro caballo blanco que lo vamos a pintar de morado ¿no? analizamos ¿dónde puede haber estado? acá y acá entonces puede haber estado acá o acá ¿sí? pero como el azul solamente le queda este de acá entonces el morado quedó acá ¿ya? ahí lo borré ahorita lo pinto ya a ver y lo pongo acá yo lo estoy haciendo de colorcito para que se visualice ya el movimiento en L ¿ya? entonces aquí digo si yo llego en algún momento llegar a esta posición ya sé que de esta posición llego a la posición solicitada ¿ya? sigo retrocediendo ya ahora veo acá este el caballo negro que le he pintado de rojo antes de llegar a esta posición podía haber estado acá o acá ¿sí? el verde ¿no? también hay que tener cuidado con el verde podría haber estado acá o acá pero si lo regreso acá miren regreso a la posición esta final entonces me conviene que esté acá ¿ya? el color es este ¿ya? y el rojito queda por acá abajo movimiento en L ¿ya? no he repetido este mismo porque si yo me voy hacia acá hacia la derecha y el otro hacia la izquierda me queda esta posición y está en vano ¿no? movimientos en vano ¿ya? y el blanco igual ¿no? el blanco este azul podía ir acá que ya está ocupado y acá entonces lo dejamos acá porque el otro lugar ya está ocupado por un negro entonces acá y el moradito acá arriba ¿no? es un caballito por casilla ¿vemos? y seguimos retrocediendo el negrito ya para que el negro verde llegue a esta posición ojo que no debe ser esta ya no debe repetirse ya tenía dos opciones estar acá o acá ¿no? aquí o acá ¿ya? y el rojito aquí o acá yo no quiero repetir entonces me conviene aquí ya no podría estar porque voy a poner al verde ¿ya? y el rojito acá color azul ya y el caballo blanco azul ¿ya? bueno el caballo blanco pero le he pintado de azul yo para identificarlo podría estar aquí o acá pero aquí está el negro entonces solamente tiene este lugar y el moradito va a tener que estar acá bien chicos ahora quiero que observen de la posición original ¿puedes llegar a esta posición? nn son negros y bebés son blancos ¿se puede? sí ¿cierto que este sería el caballito azul? ¿sí o no? y este sería el que pinté de moradito en L llega acá en L llega acá y lo mismo sucede para negro ¿ya? este sería el verde ¿no? este sería el verde y este sería el rojo ahí está chicos ¿ya? pueden hacerle captura porque con los colores se puede identificar los movimientos ¿ya? y miren de aquí mover acá cada movimiento por pieza ¿aquí cuántos se han movido? se movieron cuatro porque son los cuatro caballos que le hemos cambiado de lugar acá se movieron también los cuatro los cuatro los cuatro son 16 movimientos para llegar a esa posición y ahí está con colores para que se pueda diferenciar ya voy a borrar y yo voy a poner ahora yo he retrocedido de lo que me solicitan he ido retrocediendo 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 entonces como ven acá la distribución ¿cómo quedan? estos quedan en estas pequeñas diagonales ¿no? blanco blanco luego quedan en columna columna después otra vez diagonal diagonal y quedan fila fila voy a borrar para pasar el limpio 16 viviana está bien cada movimiento se suma los cuatro se han movido está bien 16 borramos no lo he pintado acá yo por eso le dije que tomen captura acá le he puesto la letra ABCD ¿ya? y se movía ¿no? y quedaban aquí sus movimientos quedaban acá del blanco y de los negros quedaban acá ahí está luego movías de tal manera ¿ya? que los blancos quedaban aquí ¿no? así y los otros acá ahí están luego otra vez movías ¿ya? y nos quedaban en diagonal ¿ya? así y así ahí está y finalmente movías y te quedaban en fila 16 movimientos ¿no? ahora vamos al ejercicio 5 el problema 5 ya dice 5 tarjetas con las letras ABCD se ponen sobre la mesa en ese orden de izquierda a derecha en un movimiento la carta que está más a la izquierda se coloca en el centro reacomodando el resto como se muestra en la figura aquí en la figura vemos que este de acá se pone acá en el centro no que cambia el lugar con la C miren no sino que le dice espacio espacio vete acá te vas a la izquierda o sea se abren le hacen un espacio para luego dice en el segundo movimiento la carta de la orilla derecha o sea E se hace espacio se hace espacio y hace que AD se vayan hacia la derecha ¿no? y le den un espacio ahí no intercambian solamente se abren luego continúa y ahora le toca B y así sucesivamente D o sea que en el quinto si nosotros trabajamos acá ¿no? para dar la idea en el quinto ¿a quién le tocaría? estar en el centro a C ¿verdad? a C ya y E con D se irían hacia la izquierda y acá queda B A en 6 le tocaría A A estar en el centro ¿ya? C B se mueve E D ahí ¿ya? en el 7 como ya este ya lo marqué ahora le toca E en el centro C B por acá y acá D A en el 8 muevo a B E con C se va hacia acá E en 9 se mueve D ¿ya? A con B se van hacia la izquierda E con C queda igual y ahora le toca C este es en el 10 se viene al centro D con E se mueven hacia la derecha A con B quedan en la misma posición miren que nos quedó en el paso 10 nos ha quedado la posición original y si yo les preguntaba ¿y qué y cómo quedaría después de no sé 100 movimientos? ¿qué responden? en la posición actual del número 10 ajá igualito ¿y en 1000? lo mismo lo mismo porque cada 10 mira cada múltiplo de 10 se repite o sea si digo 2000 2000 es múltiplo de 10 si digo 2010 también es divisible entre 10 si digo 2020 sigue siendo la posición original entonces aquí llegaríamos a 2020 y mira la posición original 2021 sería como el 1 y 2022 sería como el 2 y te preguntan ¿no? ¿cuál es la carta que estará en la orilla izquierda después de 2022 movimientos? a la izquierda ¿a quién vemos? A B ¿ya? ajá así es sería B muy bien chicos ¿ya? entonces vamos a ponerlo ya saben ya saben vemos el texto que grande pero bien sencillo de resolver ahí está el cuarto movimiento se está repitiendo el quinto para observarlo con colorcitos porque acá está el 4 ¿no? miren también en el quinto movimiento había quedado en orden inverso mira A B C D E por eso que en el movimiento 10 cuando hicimos 10 movimientos quedó en la posición original ¿no? el orden inicial 2022 sería esto ya se borró acá ya saben que este es 2020 21 y 2022 ¿ya? la clave A ¿ya? y con eso vamos a empezar ahora ya terminamos este tema de traslados y vamos a hacer puntos cardinales aquí tenemos algo de teoría sobre los puntos cardinales el este el oeste el norte el sur ¿no? este llamado oriente o este llamado también occidente siempre dicen ¿no? el sol sale por el este nos enseñan de pequeñitos ¿no? y se oculta por el oeste por acá lo ponemos occidente el norte es la que está al frente siempre que el este esté a tu derecha a tu derecha y el sur es la dirección que está atrás de nosotros siempre que el este esté a tu derecha y tenemos acá me va acá la rosa náutica norte sur este oeste es lo que nosotros conocemos ¿no? así ¿no? ¿no? norte sur este oeste pero lo que sale acá a ver ya y aquí tenemos esta salida así ¿sí? norte sur este oeste aquí está en el medio en el medio del noreste ¿ya? este es noreste no no es así a veces se equivoca y me ponen en no esto no manda siempre el norte ¿ya? entonces si te preguntan ¿quién es este? manda el norte es el nor oeste ¿ya? ¿y quién sería este chicos? si se entiende quién manda manda siempre esta de acá norte sur manda así este sería sur oeste ¿y acá? ¿quién sería? sureste 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 siempre manda el sur ¿ya? pero si después nosotros queremos sacar entre el norte digamos acá esta dirección no acá entre el noreste entre el noreste y el este ¿saben quién manda? el este entonces primero colocas esta e ¿ya? voy a borrarlo voy a borrarlo se está amontonando acá tengo ya lo he puesto miren tipeadito ¿ya? y ahora sí para que no se me amontone o ya estaba acá en el medio de estos ya en el medio de estos le estaba explicando manda el este ¿ya? pones adelante el este y después ya noreste se llama n ¿ya? siempre el negrito manda ¿ya? el negrito en este caso es norte sur este oeste y si yo quiero saber esta dirección que esté en el medio estoy asegurándome que estoy en el medio ¿cómo sería? ¿quién va primero? el s sur el s del sur y luego le agregas sur ¿está bien? abajo también lo he escrito ahorita ahorita lo voy a animar acá ya ¿y aquí? ¿cómo sería esa dirección? oso o este o este oso así le llaman así le llaman oso miren acá ahí está otra cosa que necesitamos otra herramienta para estos problemas chicos son repasar lo que son los triángulos notables ¿ya? nos puede quedar triángulos conocidos bueno de 30 a 60 ya lo hemos visto de 45 también hemos tenido problemas el este de 16 ¿no? 16 este 74 repasar ¿ya? 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 ubicación en el plano de los puntos cardinales y de los rumbos porque los problemas me van a decir no van a partir del origen y se dirigen en tal dirección les había mencionado que este norte sur son los que mandan en una dirección si te dicen nord este 20 grados quiere decir que si la dirección ha sido se estaba dirigiendo hacia el norte pero se inclinó 20 grados hacia este ¿ya? ¿está bien? no por acá no por acá es por acá el ángulo siempre parte del norte y así 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 ahí está sur este 70 70 partes desde el sur esos son 70 ¿ya? noroeste cuando no te dan el ángulo te están diciendo que es 45 así como en la anterior diapositiva yo le ponía este en el medio ¿no? en el medio de los dos ¿no? de las dos direcciones y era la mitad entonces en este caso como aquí se forma este sur oeste acá se forma 90 grados la mitad sería 45 ¿ya? acá igualito la mitad 45 pero no lo ponen simplemente dicen noroeste ¿ya? por acá y oso y oso y acuérdense que este era oso entre la mitad pero la mitad de 45 sería 22,5 n y la mitad en este caso ¿no? era este ¿no? no mandaba en ese sentido el ángulo 22,5 ya está vamos a ver un ejemplo para empezar con los ejercicios ahí está siempre dibujen el plano cartesiano ya dice dos barcos parten de un mismo punto entonces el origen ya de un mismo puerto ya el origen es el en este caso el puerto viene a ser el origen el punto de partida ya este puntito de acá es el puerto el origen de ahí dos barcos parten de un mismo puerto entonces este puntito es el origen al mismo tiempo el primero avanza en la dirección noreste ya está noreste o sea que se quería hacia el norte y se inclina dos alfa grados hacia el este el ángulo ya saben parte del norte ya está para este lado y el segundo dice en la dirección sureste pero el ángulo es el doble o sea que va a ser va a ser un poquito más ancho ¿no? el doble ahí está cuando el primero recorre 60 kilómetros y el segundo 63 la distancia que los separa es 87 por el acá no sabíamos dónde ¿no? pero ya me dijeron que es 60 kilómetros y este de acá 63 por eso más o menos un poquito más grande nomás este recorrido y dice que los separa 83 kilómetros ¿qué sucede? que estos números ya tienen tercera vamos a ponerlo al revés ¿está bien? esto es un triángulo conocido es un triángulo rectángulo el triángulo rectángulo cuyos catetos son 20 21 y su hipotenusa es 29 o sea saber esas medidas chicos nos ayuda a saber que es rectángulo ¿ya? es rectángulo le han multiplicado por 3 por 3 por 3 sigue siendo rectángulo o sea te asegura que esto es 90 grados y pueden comprobar por Pitágoras por Pitágoras ¿ya? háganlo 60 al cuadrado más 63 al cuadrado es igual a 87 al cuadrado ¿ya? se comprueba bien entonces ¿cuánto es 2 alfa más 4 alfa? 90 90 y con eso ya le salió cuánto vale alfa ¿verdad? 15 15 15 15 15 15 15 15 me ayuda bastante saber que era rectángulo ¿no? un triángulo rectángulo el ángulo era 90 entonces todo esto debe sumar 180 ¿no? está así está así y debe ser 180 pero como yo tengo 90 entonces por eso que 2 alfa más 4 alfa es 90 y alfa vale 15 ya está bien ahora sí pasamos a los ejercicios ¿ya? ya dice desde un puerto se observan los barcos A, B en la dirección nor oeste 37 grados y sureste 53 respectivamente o sea A esta dirección y B esta dirección respectivamente ¿ya? nor oeste ¿ya? noroeste es por acá sur este por acá ¿ya? borro solamente es para identificar y el ángulo no olvidad chicos el ángulo parte de acá 37 parte de acá 53 es muy importante eso te equivocas poniendo el ángulo por acá y ya no sale este es el puerto y observa A 37 grados hacia el ¿no? o al oeste y el barco B 53 los barcos A y B están anclados ¿ya? o sea estaban ahí ancladitos ahí y ambos distan del puerto 200 metros ¿ya? están anclados tranquilitos están ahí en un determinado momento B levanta anclas este barco B levanta anclas y empieza a desplazarse dice hacia el oeste aquí otra vez se considera así el planito ¿ya? acuérdense y dice norte sur este o este haya ha venido hacia acá ¿ya? ahora si se viene hacia el oeste tú podrías decir pero ¿dónde se quedó? no me dice cuántos solamente me dice la velocidad que es 35 metros por minuto pero no me está diciendo dónde quedó puede quedar acá o acá o más acá ¿no? no se sabe ahí pero dice se detiene y desde B se observa el barco A en la dirección noreste si el barco se hubiera parado por acá miren B no estaría en noreste estaría en noroeste ¿no? lo mismo acá o incluso si está en la misma dirección diríamos que está al norte ¿ya? para que lo pueda visualizar en la dirección nor este ha tenido que pasar por acá ¿ya? más o menos ¿no? hay que dibujarlo mejor ¿ya? esa es la idea siempre cuando no te dicen por ahí ¿no? no te dicen cuántos metros no sé o cuántos kilómetros depende del problema pero te dicen que desde donde quedó su posición final puede observar a otro en tal dirección ahí te está ayudando siempre hace su planito ¿ves? por el ángulo formado más o menos así 37 ¿ya? dice durante cuánto tiempo ha navegado el barco ¿se acuerdan que estaba acá anclado? o sea para saber cuánto navegó ya tengo la velocidad me piden el tiempo necesito la distancia ¿ya? necesito también la distancia pero acá esa distancia no me la dan pero yo la puedo obtener utilizando los triángulos notables ¿ya? por ejemplo si yo hiciera esto formaría acá un triángulo rectángulo este conocido ¿no? 53 y acá sería 37 recuerden que ese triángulo sus ¿no? acá sus las medidas de la hipotenusa y los catetos son como 5 3 y 4 frente al 3 el 37 ¿no? frente al 3 el 37 grados y frente al 4 el 53 ¿está bien? y miren la hipotenusa es 5 entonces 5K 4K y 3K K es ¿no? la constante porque lo puedes multiplicar y aquí tenemos 200 ¿quién es ese K? 5 ¿por cuánto me da 200? 40 40 entonces frente a 53 será 4 por 40 ¿ya? o sea 160 ajá 160 por acá arriba mira si nosotros trazamos hasta acá hasta acá formo este triángulo todavía no sé cuánto es esta medida pero a mí me ayuda esto porque aquí esto es 200 ¿ven? es 200 este es 53 este es 37 otra vez como es igualito que el de acá miren son igualitos son concurrentes frente a 37 va a ir 3 por 40 ¿sí? 120 ¿no? vamos a ponerlo acá acá este sería 120 ¿no? así ¿ya? y acá también completamos este también mide entonces 120 y frente a 53 es 160 o sea que por acá abajito ¿ya? por aquí ya sé que esto mide 120 bueno ya voy sumando pero ¿cómo sé cuánto mide esto? voy a cambiar de otro color ¿cuánto mide esta distancia? ¿cuánto? 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 ¿qué me va a ayudar? me va a ayudar acá porque hasta acá era 160 y de aquí a acá era 120 o sea que este triángulo tiene por acá tiene por acá y es el triángulo y es el triángulo si acá es 37 acá es 53 ¿sí? frente a 53 frente a 53 era 4K este es 4 por 70 70 entonces este 3 por 70 y este 5 por 70 para completarlo acá abajo mide 210 ya sé la distancia la distancia es 210 más 120 más 160 490 ¿está bien? y para allá la distancia si la distancia es igual a velocidad por tiempo el tiempo que es mínimo que me están pidiendo va a ser distancia entre velocidad o sea 490 entre 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 35 ¿ya? voy a borrar voy a borrar ya a veces se amontona voy a borrar ya y eso sale 14 dividan 490 entre 35 vamos a pasar acá en limpio ya saben de dónde ya saben por qué sale 120 y 160 acá miren 120 y 160 yo lo puse acá abajo yo lo puse así yo hice así y así y me salió este 120 y 160 que es lo mismo ¿ya? también igualito me salió 160 ahí está si no para por el espacio ¿no? y me salió 280 también acá 210 y ahí está ¿bien? vamos al ejercicio 7 entonces de acá repasar estos triángulos ya miren te ayuda bastante ustedes forman el triángulo rectángulo y tienen las medidas ¿no? en este caso digo pero yo no sé cuánto fue la distancia que recorrió B pero simplemente proyectas mira proyectas proyectas y sabes que este 160 120 y 210 ¿quién me ayudó? los ángulos 3 barcos están anclados en altamar y el puerto estuvo ubicado y el puerto ¿no? los 3 barcos anclados en altamar y el puerto están ubicados en los vértices de un cuadrado o sea que los 3 barcos la posición de los 3 barcos y el puerto forman un cuadrado ¿ya? porque es el vértice son los vértices de un cuadrado si el barco que se encuentra más al este del puerto es observado desde el puerto observado desde el puerto entonces el puerto es mi origen ¿ya? este es el puerto el más alejado al este ¿no? ustedes saben que el este está por acá pero el más alejado ¿ya? puede estar por acá ¿ven? es observado en dirección noreste 55 este es el ángulo ya saben del norte ¿no? parte de acá el ángulo ¿ya? dice ¿en qué dirección se observa el barco que está ubicado más al norte del puerto? más al norte puede estar acá acá o acá ¿no? pero este es el norte para el puerto ¿ya? dice ¿en qué dirección se observa el barco que está ubicado más al norte del puerto desde el barco que está ubicado en el vértice opuesto a dicho barco si el barco está por acá hay un opuesto entonces debe estar más o menos por acá porque saben ustedes que es un cuadrado ¿ya? esa es la idea entonces lo ponemos por acá y vamos a formar un cuadradito ahí está bien ya sé que por acá va a quedar el puerto ¿en qué dirección lo observa? de aquí hacia arriba ese es el barco opuesto lo va a observar necesito hallar ese ángulo ¿no? está ahí pero ustedes saben que en un cuadrado si ustedes trazan las diagonales ¿cómo? ¿cuánto es la media de este ángulo? en un cuadrado 45 45 exacto es 45 ¿ya? acuérdense que este es 45 así este es 45 acá también esto es 45 ¿no? así ¿ya? vamos a animar acá ya es 45 este también es 45 ¿sí? ¿y cuánto es este ángulo entonces? ¿qué estoy marcando acá? ¿se puede saber o no? miren 55 80 ahí está miren 55 más 45 100 más 80 180 ¿está bien? y ahora el norte-sur miren es así ¿ya? son dos rectas paralelas miren norte-sur norte-sur y acá la línea que está de verde no está acá y este ángulo es 80 por lo tanto este ángulo ¿cuánto es? 80 80 80 80 y es y es este ¿verdad? ¿cierto? sí ajá y aquí aquí ya tienes 45 ¿cuánto es este pequeño? 35 35 muy bien ¿cuál es la dirección entonces? ajá al norte-oeste 35 ¿ya? bien ahora vamos por el último ejercicio bien acá ¿cómo te ayuda? ¿no? saber que es cuadrado que este es 90 y que cuando trazas la diagonal parte en 45 ¿ya? y también saber todo esto ¿no? que los ángulos aquí debe ser pues un ángulo llano 180 ¿ya? vamos a la 8 dice Abel, Beto y Carlos son tres compañeros de clase que se encuentran observando en un mapa las ubicaciones de sus casas así como también la ubicación de su colegio de acuerdo al mapa observado dice observaron que las ubicaciones de sus casas coinciden con los vértices de un triángulo equilátero o sea las tres casas forman un triángulo equilátero la distancia ¿no? entre sus casas es la misma además dice respecto a la ubicación del colegio las casas de Abel y Beto se encuentran en la dirección noroeste 70 grados y noroeste 40 respectivamente mira dice desde la ubicación del colegio o sea que desde el colegio se observan las casas de Abel y Beto entonces vamos a partir con el punto de origen como el el colegio ¿ya? y observa noroeste noroeste ¿no? pero uno 70 grados y el otro 40 grados están ¿no? 70 grados hacia el oeste y el otro Abel aquí también podríamos haber dicho ¿no? este ¿y qué tal que Abel se quedaba por acá? no, perdón, perdón ya teníamos a ver ¿qué tal si si este Beto su casa estaba por acá? o acá o acá ¿quién me ayudó a asegurar que paso hasta acá? que después miren si la casa si la casa si la casa de Beto se encuentra en la dirección noroeste 10 grados respecto a la casa de Abel o sea que Abel lo va a observar en esa dirección nor una inclinación de 10 grados hacia el oeste ah, entonces la casa de Beto está por acá ¿ya? ya, ese aquí estaba cuando decían ¿no? 70 nor 70 grados hacia el oeste y nor 40 grados hacia el oeste para la casa de Beto está Beto y luego observamos la casa de Beto desde la casa de Abel en la dirección y este ángulo es 10 ¿ya? bien luego dice la distancia entre la casa de Beto y Carlos es de 2 kilómetros ¿ya? pero recuerdan ustedes que Abel Beto y Carlos habían averiguado que sus casas ¿no? formaban un triángulo y sus casas formaban un triángulo equilátero ¿está bien? pero hay ¿yo por qué ponen ahí a Carlos? en realidad no sabemos dónde está Carlos porque si yo tengo la casa de Abel y Beto yo puedo decir Carlos está acá o Carlos puede estar por acá porque en los dos casos puedo formar un triángulo equilátero ¿ya? entonces vamos a estudiar dos casos ahí primero que Carlos esté acá formamos el equilátero ¿ya? bien como formamos el equilátero primero hallamos este ángulo de acá bueno estos dos kilómetros y este ángulo ustedes saben que todo era 70 y este es 40 o sea que este de aquí es 30 ¿ya? eso me va a ayudar los ángulos 30 ya pero como este ángulo es 60 entonces este ángulo de acá ¿se acuerdan? cuando tienes un triángulo este ángulo más este ángulo es igual al ángulo que está acá y uno puede decir pero ¿cómo yo sé que esta línea es continua? así ¿cómo sé? ¿cómo sé que no está así y un poquito se inclina? aquí al unir la línea celeste y la línea roja ¿ya? ¿qué sucede? miren acá ¿cuánto es 60 más 10? 60 más 10 es 70 70 y acá todo era lo voy a hacer más exagerado era 70 ¿ves? este es north-sur north-sur son paralelos y acá tengo la línea para que esto mida igual el mismo ángulo quiere decir que estos segmentos rojos ¿no? y bueno azules deben ser colineales ¿ya? para que se observe ¿ya? y como son colineales ahora sí cuando ustedes tienen un triángulo y tú sumas este ángulo digamos que si yo tengo acá 20 ¿no? y acá tengo digamos 50 este ángulo es la suma de los dos 70 ¿ya? ¿está bien? entonces pero yo tengo acá 60 y acá tengo 30 quiere decir que este ángulo es 30 ahí está 30 o sea que es un isócele que tiene la misma medida 7 es 2 7 es 2 es también 2 la distancia en el primer caso del colegio a casa de Carlos es 4 kilómetros pero ¿qué pasa si Carlos vive por acá? formamos el equilátero ya 2 kilómetros ya sabemos ahí está 50 ¿por qué? porque todo debe ser 60 en un equilátero el ángulo es 60 en un equilátero ahí está completo ya y luego acá ¿qué pasó? ya ¿por qué 60? miren estamos así 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 este 60 10 y 50 60 por lo tanto lo que me falta es 60 para 180 ¿está bien? ya y acá si unimos miren si unen esto en este triángulo acá miren en este triángulo estoy pintando de rojo en este triángulo así miren igual es acá es isóceles y un ángulo es 60 entonces ¿qué tiene que ocurrir? isóceles y este 60 entonces esto también tiene que ser 60 para que me dé los 180 o sea es un equilátero ¿ya? y ahí está la distancia del colegio ¿no? a la casa de Carlos es 2 kilómetros te preguntan ¿cuál es la distancia mínima que podría haber entre la casa de Carlos y el colegio? entre 4 y 2 2 ¿ya? así ¿bien chicos? ¿bien? y ahora las claves ya de los propuestos ¿ya? ¿está bien chicos? ¿hicieron captura? ¿retrocedo alguna pregunta o todo está para dejar de compartir? la anterior por favor ya ahí está ok mi hija ya mi mi la 6 por favor ¿la ¿cuál? la 6 6 por favor si no te preocupes ahí va ¿cuál? ¿ya está? ¿está las 6? gracias ya ahorita ahorita Eduardo ya como usted las 6 vamos a las 7 capturen capturen ahí está ¿está? ¿está? listo ¿verdad? bien chicos entonces terminamos gracias por su atención y su participación y hasta el próximo miércoles ¿ya? practiquen y repasen los ángulos los triángulos como han visto acá notables ya que se presentan siempre en estos problemas de puntos cardinales ¿está? chao mil gracias chao chicos gracias a ustedes chao mil gracias gracias chao 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 a todos chao ahorita Sofía chao chao muy bien chao